¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están aquí? Todo cansado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se me escuche. Que se me escuche bien. Estamos aquí. Brevemente me estoy mudando a esta parte de la casa. Estoy... Tengo algunos problemas con mi lapo. Está maldita. Mi lapo está maldita. Tengo que llevarla a reparar. Y debido a eso. Mi hermana me ha prestado su computadora para poder hacer la transmisión de hoy. Así que espero que tengan una muy buena jornada. Un saludo muy efectuoso para todos ustedes. Estimados televidentes. Es una forma adecuada de decirlo. El día de hoy. Ya es la noche. La noche de hoy. Con los últimos arrestos de fuerzas que me quedan. Vamos a intentar este polidero un libro con la ocasión que en el mundo cristiano y de manera especial en el mundo católico se celebra hoy el Domingo de Ramos. Comienzo de la Semana Santa y creo que en medio de este barullo religioso por así decirlo. Creo que la lectura también debe ir acorde con los tiempos que se viven. Seguramente es una semana muy donde va a haber muchos temas de devoción expresiones de devoción más bien. También va a haber conatos. La política no se va a hacer ausente de la esfera pública. Estamos en una pandemia. Hoy día fui a misa después de tres años que ha habido un Domingo de Ramos con presencia física de los feligreses. Y bueno, dije, ¿para qué puedo tratar? Estaba pensando un libro sobre un pequeño estudio sobre Cantar de los Cantares. Un pequeñito estudio. Un pequeñito estudio pero dije, no, creo que me ha acompañado durante estos cinco años temas de formación. Creo que este libro es clave a la hora de abordar esta temática religiosa. También pensé por un momento en hacer un planteamiento sobre el tema religioso o las religiones pero eso ya lo hemos dicho en años anteriores y ya se me va el tiempo. ¿En qué sentido? De que ya no sé cuántos de existencia tiene por lecturas filogógicas. Sé que tenemos un tiempito pero no sé cuánto. Así que el libro que les traigo hoy lo poncho ahí está. El sentido religioso es del teólogo Luigi Yusani. Ya falleció Yusani o sea ya no recuerdo exactamente cuándo fallece Yusani. Sé que tiene una trajinada vida durante el siglo XX la segunda mitad del siglo XX el obispo de Carabahío lo conoció y ese fue el motivo de que se hiciera una asociación un convenio y bueno en la Universidad Católica César Piense la presencia del movimiento que encabezó Lee Yusani que es Comunión y Liberación repitiendo tiene una presencia muy fuerte y yo tuve que llevar leer este libro forzosamente dentro de mi primer ciclo como cachimbo no me haga redundancia en esta dicha universidad. Ahora lo curioso es que yo estudio la especialidad de filosofía y religión y cuando yo leía el libro me daba cuenta de que el curso no era un curso menor tal vez podía ser entendía que tal vez para los demás las demás carreras podía ser de formación pero en mi caso sí o sí era casi como un curso de carrera no me quedaba otra más que atender al curso El sentido religioso El sentido religioso esta obra de Yusani de aquí está la fecha de cuya primera edición la edición española es del 98 es un libro que intenta mostrar la contundencia o sustentabilidad de la fe o la sustentabilidad del hecho de que el ser humano se siente ligado a algo más recuerdo cuando la profesora María Luisa Vásquez trajo un Guernica bueno mostró el Guernica de Picasso y nos trataba de hacer ver que incluso en medio de estas obras que aparentemente hola Tony ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches el más grande el más copero el más grande el más grande de todos Alianza yo soy aficionado a Linsa Lima el segundo más grande de Perú los hijos de universitario sí los hijos dejemos eso por otro momento entonces la gran pregunta es un saludo para toda la familia en Cañete primo la gran pregunta sobre este librito es ¿qué es el sentido religioso? Yusani a través de una serie de reflexiones y es muy esquemático el hombre arma todo un sistema me acuerdo que cuando la profesora hacía sus en la pizarra hacía sus pequeños esquemas es bueno que lo acepten sí sí yo en la vida hay que aceptarlo ya pasamos una pandemia hay que aceptar las cosas como son hay que vivir hay que vivir con la vida como viene no mentira hay que esforzarse hay que esforzarse algún día one day one day tal vez Alianza llega a ser el más grande lo veo difícil lo veo difícil así que así va metido gol metido gol el cyborg ya ya dejemos de dar futbolístico el punto es que el sentido religioso de una forma sistemática Yusani lleva a través de premisas como el realismo la razonabilidad la moralidad a través de mostrarnos que nos lleva a ver que la religión es razonable y es más de que la religión es la verdadera la verdadera razón lo auténticamente razonable es religioso eso es algo que a mí me cuesta hasta ahora cuando leo cuando me pongo a reflexionar sobre el trabajo de Yusani yo dentro de mí es algo que creo algo así si sentía no sé si hasta qué punto lo sentía este se llama el nombre de este filósofo español que escribió el sentimiento trágico de la vida Miguel de Unamuno generación del 98 ah hola Wilfredo que tal arriba alianza el segundo más grande del Perú arriba alianza todavía entonces cuando cuando la fe la fe es la auténtica razón eso me choca porque a veces y eso me pasa conmigo con compañeros de la especialidad hasta ahora me tengo que preguntar hasta qué punto la fe es razonable cómo se dan estas cualidades de fe y razón porque a veces te da la tendencia a plantear que la fe es una cosa y la razón es otra entonces uno cree uno crece a cierto punto y de ahí el paso de la fe como si la fe fuera irracional completamente me acuerdo mucho una charla de Jesús Jesús G. Maestro este seguidor de Gustavo Bueno a través de su materialismo filosófico él decía que los católicos somos los más racionales de los religiosos pero somos súper pero lo que creemos es irracional o sea somos los más racionales de los irracionales digamos eso no es muy halagador que digamos pero él lo decía me acuerdo de un curso que vi de él sobre literatura aplicando el materialismo filosófico el sistema de Gustavo Bueno que en paz descanse a este tema de la crítica literaria la teoría de literatura perdón y me llamaba la atención eso hasta qué punto la fe y la razón pues Juan Pablo II decían que la fe y la razón eran como dos alas que ayudan al hombre en su búsqueda de la verdad pero simplemente estas relaciones de fe y razón siempre me han quedado ahí no he leído files en ratio pero siempre está ahí el debate hasta qué punto hay una relación yo soy de la idea que la fe implica dar un salto pero no es un salto en el vacío San Pablo dice que la fe es una certeza pero no es un creer por creer creer por creer sería un fideísmo y es muy peligroso el fideísmo porque fácilmente decae en un fundamentalismo y es muy peligroso Giussani va en ese sentido dice que creer es razonable tomando una frase de Ludwig Wittgenstein el filósofo del círculo de no le gustaba que dijera que el círculo de Viena pero el punto es que el filósofo un representante de la filosofía analítica o por lo menos un muy buen representante de la filosofía del lenguaje hablar de que creer es razonable y Giussani propone que es más lo técnicamente razonable es creer eso sí ahí sí yo lo he visto con reparos porque soy consciente que me cuesta hasta ahora también me cuesta entender qué es la fe cuando el puto dice la fe es lo más lindo de la vida y yo veo que después lo dice en qué contexto Audich estaba prácticamente con la final deshecha no iba a campeonar y de un momento a otro pues gana ya eso lo que Kuto propone no es fe es esperanza es curioso sí entonces cuando Kuto habla de la fe lo que debería decir es la esperanza es lo más lindo de la vida si queremos ser técnicos y el asunto es un poco técnicos espeso sí 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 claro hay que tener fe pero puede ir la fe sin esperanza pues desde la teología católica desde la teología espiritual no pues fe, esperanza y caridad no pueden ir juntas pero bueno ese es un asunto estamos polideyendo un libro y se presta por otro lado me llama mucho la atención esto del sentido religioso que es la imagen de Icaro porque hay me acuerdo mucho hay un filósofo que se dedicó a hacer una antropología de la religión el tema de Louis Faberbach que será inspirador tanto en Schopenhauer como en Marx si no me equivoco no no en Marx en Marx está inspirador en Marx ¿por qué? porque Feuerbach dirá que la religión es un mero hecho cultural por eso que hablamos de la religión como reducida a algo antropológico bueno y es cierto la antropología ¿en qué sentido es cierto? de que las ciencias sociales o culturales como la antropología pueden abordar el hecho religioso hay una sociología de la religión hay una antropología de la religión incluso hay una economía de la religión y todo eso hay una filosofía de la religión una psicología de la religión que William James la desarrolló muy bien en allá por los comicios del siglo XX pero el asunto es que también hay una forma propia de estudiar el hecho religioso y eso va más eso ya no va tanto por el tema de los estudios sociales si decimos que la religión es meramente un producto cultural tenemos que decirlo desde una óptica y religiosa disculpen tal vez aquí estoy diciendo polémico sí, sí, sí es que si uno tiene una fe una creencia religiosa y cree que esta es verdadera ya el asunto ya no es solamente antropológico el asunto y si esta llegara a ser verdadera porque uno cree que es verdadera porque es verdad porque hay la posibilidad de que sea verdadera y si esta es verdadera entonces el asunto ya no solamente es antropológico especulativo sino que el asunto es trascendental por eso cuando hablamos del tema de la iglesia católica o la iglesia en general hablamos de la santa madre iglesia no es un asunto solamente sociológico como una institución una institución más porque si esa iglesia resulta ser la verdadera sea cual sea porque cada quien tiene una confesión distinta pero si esa iglesia resulta ser la verdadera estamos ante un hecho trascendental porque esa cosa institución lo que sea ya no es solamente humana hay un componente divino por medio y ahí implica aceptar una divinidad por eso que hablo de que para hablar de la religión como un constructo meramente social o cultural tendríamos que partir de una antropología irreligiosa o atea reitero yo respeto los puntos de vista tal vez no coinciden todos pero veo muy difícil poder partir bueno aunque ahora último el relativismo está bastante fuerte y este relativismo relativismo religioso que ha influido tanto en el ámbito cultural como en el ámbito religioso ha decantado en un nihilismo al final de cuentas cada quien cree a su manera y uno se siente un independiente pero también uno se crea un dios de su manera me recuerda mucho lo que decía Feuerbach Feuerbach decía el hombre creó a dios y les dio poder sobre todas las cosas cada quien se crea un dios es impresionante por aquí por aquí me puede salir uno y decir pero la religión es como decía Marx es una opresión como decía Nietzsche es un producto de la dominación si claro hay críticas claro que sí siempre ha habido críticas y en parte es necesario que las haya pero ahorita más que hablar de la institución que la he mencionado es cierto está el hecho de que ciertamente hay un tema de que los hombres nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia y eso si bien es cierto en muchas tradiciones se ha visto como un se ha visto en la filosofía como un paliativo sin embargo pues la filosofía también tiene sus limitaciones voy a tomar un poco de mi manzanilla ok un momento porque si bien es cierto y recordando los trabajos del profesor Sixto García no sé si seguirá vivo espero que sí hay una actitud filosófica espontánea el ser humano se pregunta por el sentido de su vida pero la religión más que preguntarse te da una respuesta claro esa respuesta tal vez no sea tan sencilla de entender si me pongo a pensar en las Upanishads del mundo hindú realmente son una voladera de mente la forma en que hablan acerca del Atman y del Brahman no son muy sencillos no son para nada sencillos se refieren a muchas experiencias místicas o me pongo a pensar en el mundo andino el asunto la relación del hombre con su ambiente considerando a este como sagrado hay una religiosidad que es difícil es difícil yo creo que es muy difícil de extirpar sin embargo Yusani en el libro hablará de que hay la posibilidad de decir que no revelarse revelarse frente a esa religiosidad pero siempre queda el hecho me acuerdo mucho no tengo al final en que creen los que no creen todos creemos en algo la frase de Bortelli y Gasset la idea es lo que yo sostengo pero la creencia es lo que me sostiene a mí y el asunto ya se puso más complejo porque la gente que no cree cree en algo cree en que no cree y está convencida de eso igual que cree cree que cree y está convencido de eso aunque en este siglo XXI ya hemos llegado a un punto en el cual ya la gente duda de si cree o si no cree es lo que llamaríamos una enfermedad de la duda una duda existencial que ya lleva al relativismo y como digo es mi crítica a la sociedad postmoderna o transmoderna en algunos casos al nihilismo al nihilismo a un vacío ontológico por todo aquello por todo aquello que realmente tenga algún valor o que en algún tiempo nos mereció una consideración o sea en palabras sencillas ya no creemos en el ser humano no creemos en Dios no creemos en el ser humano ahora durante la pandemia no hemos creído en la ciencia debido a tantas cosas de conspiración el hecho de que las vacunas no creemos en las vacunas la prueba está en que la medicina tiene dos dosis pero la tercera dosis no se llega y ahora ya están con la cuarta dosis esperemos que la situación pues yo sé que es un asunto complejo pero yo decía para mis adentros la gente creeremos en la ciencia no creemos pero nada igualito hay un tema de resistencia bastante un tema de sospecho tengo esperanza en medio de esto que dice Yusani bueno Yusani como saben es cristiano y parte del hecho de que ya que el hombre no podía acceder a Dios Dios se ha acercado a él que este tema lo desarrollará en el segundo libro que compone una trilogía llamada el curso básico del cristianismo el segundo libro que será los orígenes de la pretensión cristiana y ahí pues desarrollará ese punto que acabo de mencionar el hecho de que el hombre buscó a Dios pero Dios se ha hecho presente hacia el hombre y hablar sobre el tema del cristianismo sobre el tema de algunos acomisos sobre algunas religiones no voy a hablar más de eso en otro momento tal vez nos demos tiempo para trabajar más un poco más ese otro libro muy bien sin más que decir porque creo francamente que no he dicho no he dicho muchas cosas que digamos que merezcan la pena ser recordadas a lo sumo lo único que merece será ser recordado es que lean el libro recomiendo el libro es un libro puedes estar de acuerdo puedes estar en contra pero si debes leerlo yo diría que sí léelo léelo es realmente muy profundo no soy de comunión y liberación no soy tengo revisión como les dije como he mostrado tengo algunas cositas que me cuesta un poco me cuesta un poco entrar en consonancia con Yusani pero me parece muy interesante me parece muy interesante y realmente por momentos es muy profundo algo con Yusani me pasa algo algo similar a lo que decía Miguel Unamuno en el sentimiento trágico de la vida mi razón me dice que hasta aquí no más hemos llegado pero pero que necesito más y por eso ese motivo es que apoyo en gran parte de las críticas si yo critico algunas cosas de Yusani hay muchas más en las que lo termino apoyando no comprendo hasta ahora por qué no comprendo no creo que sea tener el don de poder dirimir es como una intuición algo me dice que el hombre está acertado pero me resulta muy difícil elucubrar cómo y este es un desmonto realmente que me lleva a pensar bastante me lleva a pensar detenidamente en cuál es el sentido de esta semana santa después de tres años con personas vamos a ver qué pasa muy bien estimados amigos del metaverso nos vemos si Dios quiere en otra ocasión por medio de este mismo cáncer así que ánimo feliz hermana santa y nos veremos si Dios quiere el domingo a ver si hacemos una polilectura con un libro de domingo de resurrección vamos a ver qué podemos hacer cuídense adiós 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 cuídate al máximo un gran profesor un gran amigo adiós arriba alianza todavía